La biología es la ciencia de la vida, la ciencia que explica el origen de por qué se dan las cosas. Uno puede hablar de microbiología, biología molecular, bioquímica y macro, zoología, botánica, aunque todas dos están relacionadas, ¿cierto? Bueno, ingeniería matemática creo que es una nueva oportunidad que se da para los problemas de ingeniería, puedan ser resueltos por medio de métodos numéricos y matemáticos. Bueno, la geología es la ciencia que estudia la composición y la estructura de la Tierra en todo su sentido. Básicamente lo que aprendemos aquí en estos bloques es a entender la Tierra. Tenemos conocimientos tanto prácticos como científicos. En la mecánica, en la física moderna, en la mecánica cuántica, tenemos conocimientos de programación. A mí ingeniería matemática me ha mostrado cómo es posible describir el mundo matemáticamente y cómo podemos nosotros interactuar en el mundo real, pues, y cómo ver cómo se pueden modelar y cómo podemos nosotros los ingenieros matemáticos intervenir en el modelo. Bueno, la biología para mí tiene el significado de la explicación de por qué todas las cosas naturales se dan y cómo la vida se origina, ¿cierto? Para mí desde niño siempre me ha interesado mucho cómo es el milagro de la vida, por ejemplo, cómo el mujer quedó en embarazo. Para mí la biología significa eso, es como el origen de la vida, es como la explicación del por qué y cómo, que es la pregunta que nos hacemos todos los científicos. No, la carrera me gusta mucho en general porque tenemos conocimientos en todas las áreas, pues, en demasiadas áreas, entonces el campo de acción que podemos tener es demasiado grande. Ser geólogo significa entender la tierra y también significa un reto muy grande porque a partir de las observaciones que yo haga se van a tomar decisiones que pueden afectar directamente la tierra. Podemos trabajar en áreas de investigación y en áreas industriales. En general es un campo muy amplio, pues, podemos trabajar en todo lo que tenga que ver con física y en casi todo hay física. Los geólogos tenemos un campo de acción a través de la paleontología, de la sedimentología, de la estratigrafía, de la explotación de recursos minerales, explotación de hidrocarburos. Pues, podemos ir al campo laboral en varias áreas, principalmente, como llegar a las empresas a ayudar en procesos que puedan ser optimizados, donde los recursos puedan ser mejor utilizados. Infinidad de cosas, botánica, zoología de vertebrados, invertebrados, microbiología, bioquímica, biomedicina, o sea, en realidad las posibilidades de un biólogo son casi que infinitas, porque como le dije, es la ciencia que estudia la vida y todo es vida en este mundo, pues, en la vida. ¡Gracias!